Hola amigas, bienvenidas a mi canal, yo soy Bani y el día de hoy me van a acompañar a darnos una vuelta a Beashka para ver las novedades y las ofertas que hay en tienda. La verdad es que vean la colección que se viene, muy setentera, vienen cosas muy bonitas, muchos estampados. También vi que viene súper fuerte los looks monocromáticos y los tonos muy neutrales. Vean estas botitas, me encantaron. Voy a hacer todo lo posible por comprármelas esta temporada, aunque siento que son como para pie un poco delgado, eso me preocupa un poquito, pero la verdad es que está todo muy muy bonito. Vean qué bonitos estampados, esto es lo que está en temporada. También vean los cortes de los pantalones, los colores, la verdad hay cosas súper bonitas, vienen, les digo que los colores muy neutrales, estos botines también están súper bonitos, me encantaron. Si tienes botines blancos o beige, ahorita es momento de sacarlos porque se vienen súper fuerte para esta temporada. También vamos a ver lo que son los pantalones que vienen rotos de las piernas, van a seguir presentes como siempre en cada temporada. Los biker shorts, pero ahora con un tejido más como más grueso. Seguimos viendo estampados muy setenteros, muy de como locuchones, de cebra. Les digo que los colores neutros van a abundar, los tonos cafecitos, beige, blanco, negro. Pero vean estos bodys, me encantaron, están súper bonitos, pero son de esos que tienen la pierna súper amplia, que te llega hasta la cintura. También veo algunas cositas que siento que ya como que ahorita para verano está bien, pero ya como están a la vuelta de la esquina al otoño, como que ya la pensaría un poquito más detenido, que son las sandalias. Y estos topsitos siempre los veo, o sea, en diferentes tipos de tela, pero siempre están presentes. Para mí son unos básicos, si pueden comprarlos, háganlos. También vamos a ver mucho que las blusitas tienen este tipo de froncidos, pero ahora vienen en tonos muy neutrales. Blanco, cafecitos. Así que si tienen esos tonos, váyanlos sacando y empezar a armar looks, porque van a estar en tendencia. También las cadenas en los pantalones, eso me recuerda mucho a la época de la secundaria, en la prepa que veía yo que mis compañeros traían cadenas en los pantalones, bueno, también. También vamos a estar viendo estas en blusitas deportivas que tienen como los hombros un poquito más marcados. Van a estar presentes. Ya todo el año las he visto muy presentes. Aquí esta parte es de la sección de ofertas y vean, todavía tienen colores muy llamativos en oferta. Pero ahorita esto como que se va a poner un poquito más relajado y ya no tan llamativo para otoño e invierno. Aunque para hacer otoño e invierno, vean nomás los topsitos que vamos a estar viendo. Súper chiquitos, al menos ahorita que ya empieza a sentirse el frío. Yo sí la pienso dos veces antes de enseñar tanta piel, porque yo sí soy súper friolenta. Pero de que hay cosas bien chulas, hay cosas bien chulas. Vean este topsito que es asimétrico. De un lado tienen la manga larga y del otro lado no. Este tipo de licras que también se me hacen como muy de temporada de frío. Pero al mismo tiempo están súper sexys porque están delgaditas. No sé, son como muy llamativas ahorita las telas que tienen. Vamos a ver tenis. Vean ese estampado de cebra combinado con color naranja. Nuevamente los pantalones de dos tonos se van a quedar. Vamos a estar viendo el color verde que lo hemos visto mucho en esta temporada de verano, primavera, verano. Bueno, lo vamos a ver también en otoño. Estos tenis de la colección de Hello Kitty. Vean qué bonitos están. O sea, me hacen algo pesaditos, pero bonitos. Y estas sudaderas y playeras de la colección de Betty Boop que también está disponible. La verdad se me hacen muy bonitos. A los que les gusta Betty Boop creo que es una muy buena opción de tener algo más en la colección. Vamos a ver muchas chamarras, pero de mezclilla todavía. Y esas me gustan mucho. Yo tengo una de borrego. Creo que esa es de H&M y me salió también muy barata. Ahorita pues como ya están sacando cosas de tendencia. Están un poquito elevadas, pero seguramente en alguna otra tienda puedes encontrar cosas similares a un mejor precio. Vean todos los tenis que tienen ahorita en oferta. Hay muchísimos modelos y no es por nada, chicas. Vi tenis que había desde $350 pesos. Están súper bien. Y aquí ya venimos como a la parte en donde está mezclado lo que ya está saliendo de rebajas con lo que no está tan llamativo de tendencia. Y vean, a mí en lo particular estos me gustaron mucho. Se me hacen muy llamativos estos zapatos. También hay unas sandalias, vean. También hay muchas falditas súper baratas. Vean, son todas estas de acá. Sí tienen colores muy llamativos. Pero siempre los de primavera-verano lo podemos transformar a temporada de otoño-invierno. Estas chanquilitas que estuvieron también de moda. Y vean, aquí hay muchas blusitas, playeritas básicas. También más sandalias que vamos a ver en oferta. Estas son como de plásticos, están raras. Y muchos tops muy bonitos, muy llamativos. Botitas en oferta. Y estos topsitos que están también súper chiquititos. Que parecen más como un corpiño umbralet. Pero súper bonitos los colores. La verdad es que hay muchísimos y están baratos. Algunos hay desde $70 pesos. Y en la parte de este lado son blusitas que combinan muy bien para armar conjuntos con las faldas de rebaja. También vemos sandalias en rebaja. En la parte de abajo les voy a mostrar otras sandalias que también están en rebaja. Y están también muy bonitas. La verdad es que me gustaron. No está de más tener unas sandalias así. Aquí hay vestidos, pantalones que hemos visto en esta temporada de tendencia. Bueno, de verano. Pero también están súper bonitos. Más blusitas, más shorts, más sudaderas. Que tienen estampados súper vibrantes de temporada de verano. Y bueno, aquí vamos a estar viendo un poquito más lo que vimos al inicio. Que fue lo que está más fuerte en esta temporada, en esta tendencia que va entrando de otoño. La verdad es que hay cosas que todavía como que se aplican para el verano por el tipo de cortes. Pero se ve prometedor. La verdad se ve muy prometedor. Y vean, los pantalones cargo también súper en tendencia para este otoño e invierno. Van a venir cosas más adelante. Obviamente esto es como el inicio del entretiempo entre verano y otoño. Pero está muy prometedor lo que se viene para la colección de frío. Y bueno chicas, esto es todo el recorrido que hicimos en la tienda. Si les gustó no se olviden de regalarme un like. Suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo. Activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos muy prontito en el próximo video de la siguiente tienda. ¡Gracias!